La cobertura del On American Featured 2019 en Stallion Esearch en Español es patrocinada por la lista de segmentales de Robich Orange en Broadbridge, Louisiana. Sí, buenas señores, soy Carmona con Stallion Esearch en Español, aquí en Trinzano Alan Hernández, que es paisano mío, es del bonito estado de Chihuahua, México y arriba a la sierra. Y arriba a la sierra. A ver Alan, platicanos de tu monta en este caballo calificando con el segundo tiempo más rápido a la carrera más rica del mundo de los cuartos de milla. Pues sabe que primero que nada, gracias a Dios, al entrenador y a los dueños que nos dio la oportunidad. ¿Cómo estuvo el viaje de las puertas hasta la meta? Sabe que teníamos problemas con el caballito para que arrancara y ahora sí arrancó bien y venía un poco enfrente, enfrente y ya me empezó a alcanzar el uno. ¿Qué sientes haber calificado esta carrera tan importante en tu carrera? ¿Es la primera vez que calificas? ¿Es la primera vez? Pues se siente, no, fue algo inexpectable, muy chingón. Pues enhorabuena y felicidades y nos vemos en el círculo de ganadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias. El Chix de Wino, el semental que viene alcanzando estatus legendario en su estado natal de Luisiana, Game Patriot. Otro semental que alcanzó el estatus de leyenda mientras lideraba a la nación en ganancias, el sensacional He's a Fast Dash. El impresionante campeón semental y ganador de grado 1, Open Me a Corona. Les presentamos el campeón semental ganador de grado 1, el hijo de Faber Cartel, Tarzanito. Empapado en la excelencia y asegurando el éxito en el futuro, la lista de sementales de Robo Surange Incorporated.